La vida es una carrera contra el tiempo. Ángela dejó de estudiar porque empezó a trabajar y cree que su tiempo ya ha pasado. Miriam nunca pudo estudiar en la universidad y no sabe que aún está a tiempo. David no para. El trabajo y la familia no le dejan tiempo para continuar formándose. ¿Y si te dijéramos que hace 25 años que ganamos la partida al tiempo? Volvamos a la Barcelona del 1995. Internet es una palabra extraña y solo el 0,4% de la población está conectada. Un brillante ingeniero llamado Gabriel Ferraté recibe el encargo de crear una universidad a distancia. Propone trasladar todo el conocimiento y las clases a Internet. Nace la UOC, la primera universidad 100% en línea del mundo. 25 años después, el método UOC ha demostrado que es posible superar los límites del espacio y el tiempo. Aquí no importa tu pasado. ¿De dónde vienes? ¿Qué edad tienes? ¿Dónde vives? ¿O quién eres? Importa lo que tú quieres ser. Nuestro campus virtual nunca cierra. Aquí se aprende superando retos con el apoyo continuo de 4,700 docentes. Hace 25 años que ganamos la partida al tiempo. Ahora nos toca ayudarte a ti a hacer lo posible.